Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de TransmiFM. Entré en una segunda parte, una prueba del transmisor de televisión. Ahí está, vemos al fondo la antena utilizada. Recuerden que es el canal 12, estoy moviendo la antena para que vean el efecto. Es una antena de banda ancha. Y tenemos ahí el wattmetro. Voy a poner aquí la antena para que vean qué efecto tiene. La muevo, entonces siempre va a haber afectación si la antena no está. Recuerden que en las antenas de televisión es muy crítico que estén siempre apuntando hacia la estación transmisora. De lo contrario, bueno, sucede esto. Se ven rayas, ruido de interferencia en general. Pues ahí está el equipo. Vemos aquí el cable utilizado. Bueno, aquí lo tengo hecho. Bueno, está en rollo porque lo estoy preparando. Ahí está el wattmetro, la potencia de salida, la potencia que envían y la potencia de reflejo. Bueno, pues este test tiene cero de reflejo. Ya está la señal. Y esta es propiamente el equipo. Es un transmisor de televisión. Ya tengo las entradas de audio, la salida de energía y los ventiladores. Aquí está la señal que entra al equipo. Voy a hacer un poco menos de volumen para que no afecte la grabación. Y recuerden que si nos requieren contactar, estamos en www.transmifm.com y o en ventas.com. También nos pueden localizar en nuestra página, bueno, nuestro perfil de YouTube, por supuesto. Y también en Facebook, como nos encuentran como transmisores TransmiFM. Pues ahí está de nuevo la prueba del equipo. En este caso estoy inyectando video y audio mediante un DVD. Ustedes pueden utilizar cualquier fuente de audio o video que sea compatible con el equipo. Voy a bajarle un poco. También nos pueden contactar vía Facebook. Búscanos, por favor. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like si les gusta el video. Compartan y tienen el área de comentarios para que nos puedan hacer sus... Nos pueden hacer sus... Vaya sugerencias, comentarios, lo que... Consideren interesante para la comunidad. Saludos y de nuevo gracias por su suscripción.